Viajeros y viajeras, bienvenidos de vuelta a este canal si ya eres parte de la familia viajera y si no, mucho gusto, soy María Paula, amo viajar y comer y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando a Gusto El ingrediente del día de hoy es el mango debo decir que amo el mango, desde chiquita soy como así con el mango porque crecí con un palo de mango al lado así que vamos a probar las diferentes formas en las que se come mango en el mundo y vamos a probar la primera receta Trinidad y Tobago es una pequeña isla ubicada en el Caribe, al noroeste de Venezuela que hoy nos presenta esta deliciosa ensalada de mango junto con ajo finamente picado y ají un dato interesante de esta nación es que allí crece uno de los ajís más picantes del mundo al cual se le denomina el escorpión terminamos esta deliciosa ensalada con un toque de limón, cilantro y ahora sí estamos listos para probar esta deliciosa ensalada caribeña pero es momento de probar el mango de chau de Trinidad y Tobago yo siento que me va a encantar y siento que es un poco extraño pensar como mango con ajo como que no tiene mucho sentido pero por alguna extraña razón yo siento que va a ser lo máximo además tiene picante y yo no, o sea amo el picante pero no lo soporto tanto quisiera realmente poder soportarlo más pero siento que me va a encantar así que ahora sí vamos a probar y cilantro uff 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 no, es delicioso o sea es que es el picante del chile pero también el picante del ajo que ambos son como más el ácido del limón y el dulce del mango es como Dios mío voy a seguir comiendo esto gracias Trinidad y Tobago por esta maravilla que me acabas de entregar y uy no, está delicioso y yo le eché un montón de limón porque amo el limón eso sí con mi existencia lo amo no podría decir que esto se puede convertir fácilmente en una de mis comidas favoritas de ahora en adelante está muy bueno y aparte como que el cilantro le damos crunchy porque no lo piqué tanto tanto le da como un crunchy como especial además del sabor del cilantro que es delicioso como fresco como ya estoy empezando como a botar el salido del picante pero me encanta o sea no me quejo uno podría o sea yo pensaba cuando yo empezara a hacer esto que era algún sabor que ya había probado antes porque pues mango con sal y limón es algo que usualmente podemos comer acá en Colombia pero el toque que le da al ajo y al cilantro es diferente es especial es único y es delicioso México es el sexto país que más produce mango en el mundo por eso por eso hoy vamos a estar probando unos tacos de carnitas con topping de mango la base de esta receta es una tortilla preferiblemente de maíz junto con la proteína y el ingrediente especial que es el mango picado junto con cebolla, tomate y ají vamos a probar a ver qué tal está esta receta mexicana ahora vamos a probar nuestra forma mexicana de comer mango estoy muy feliz siento que me va a encantar pero voy a probarlo vamos a hacerlo forma taquito lo siento a mis amigos mexicanos sé que esta no es la tortilla no la pude conseguir delicioso el mango me salió un mango además absolutamente delicioso como en tremado y verde y la combinación de la carne los sabores mexicanos así medio sazonados con el mango con el dulce del mango obra maestra delicioso me encantó voy a echarle un poquito de picante de habanero para sentirme más en México siento que le eché mucho y me va a picar pero lo va a valer a mi me gusta mucho el picante debo admitirlo solamente que me pico muy fácil le faltaba el toque de delicioso me encantó y tengo muchas ganas de ir a México así que pronto nos veremos allá la república de filipinas es un país insular situado sobre el océano pacífico en el sudeste asiático un dato curioso sobre la cocina de este país lo que se necesita sino que lo consiguen su curso de la cocina de la cocina de la comida es que la cocina de la comida solamente usan cucharas y tenedores este postre parece una obra de arte pero consiste básicamente en poner capas de mango capas de galletas maría capas de crema de leche dejarla reposar toda la noche y al siguiente día disfrutar Ok Vamos a darle una probada al mango float de Philippines Philippines Esto quedó toda la noche guardado en la nevera para que hoy estuviera así Se ve muy rico Por Dios Delicioso Es como un postre es como por capas entonces ya la patética está como bien ablandadita pero está Espectacular Apenas para pasar el almuerzo Es muy cremoso claramente por la cremita No siento tanto el sabor a vainilla porque el sabor del mango siempre es fuertecito pero está muy rico aparte así súper frío ya la galleta está como ablandadita entonces no sé, es una textura muy rica y el mango como es dulcecito pero no tan dulce combina muy bien con estos sabores Definitivamente me lo voy a terminar de comer y ¿Ustedes quieren? Me lo voy a terminar de comer Como les conté México usa mucho el mango como ingrediente y en esta receta la usan para preparar una refrescante bebida preparar una mangonada es todo un ritual primero hay que dejar congelando el mango toda una noche posteriormente licuarlo y darle el toque de limón adecuado luego viene a decorar con algunos ingredientes muy importantes por ejemplo michelar el vaso con tajín echarle ají o chamoy al vaso y finalmente poner su pitillo de tamarindo que antojo probar esto Tengo acá mi mangonada y no puedo explicarles lo orgullosa que estoy de haber preparado esta belleza y estoy por algún motivo siento que esto debe saber muy parecido a una mangonada mexicana real 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 porque me esforcé mucho en conseguir todos los ingredientes incluso hice el pitillito de tamarindo y estoy muy emocionada vamos a probar ahora si creo que acá me ve mejor no se si probar por el palito o por acá voy a probar e intentar por el palito si no se ha tapado si sale wow me supo como le eché un montón de limón y el mango estaba en el punto sabe demasiado rico y todavía no he sentido tanto el picante pero estoy segura de que por ahí debe acá está el picante voy a hacer un un gran experimento voy a comer un poquito de tamarindo con el mango y el limón mmm ahora si me salió picante pero me encanta que es esto por dios porque no lo había probado antes gran combinación del tamarindo con el mango y el limón gran bebida o sea no la voy a olvidar nunca seguramente será parte de mis días porque está muy rica y en realidad la preparación es fácil el punto es tener a la mano los ingredientes por ejemplo ayer tenía un mango lo metí a la nevera al congelador para que se pusiera bien durito y el resto es fácil tamarindo es fácil es como tener los ingredientes a la mano y prepararlo está delicioso ahora si ya me estoy picando pero aún así es exquisito el dulce de del manguito me ayuda como a bajar esos sabores picantes por favor por ahí está bien hoy vamos a probar el mango dal de la india dal es una palabra en sánscrito para denominar a las legumbres en la cocina de la india el dal es muy conocido y en este caso lo vamos a preparar con lentejas y el acompañamiento será mango el mango se pone a hervir junto con las lentejas hasta que se diluyan ambos y queden como una pasta homogénea adicionalmente vamos a poner mantequilla clarificada en una sartén junto con ajo ají picado y más especias finalmente lo va a acompañar con arroz blanco y ahora sí momento de probar nuestro mango y vamos a ver ahora sí como que debe no sé se supone que no tiene que comer con la mano pero creo que no soy capaz y voy a revolver esto que le eché ahorita encima porque siento que me picaría súper fuerte uy además está súper caliente todavía quién se iba a imaginar que el mango se podía cocinar de esta forma no lo sé vamos a ver ahora sí tengo físico miedo tengo miedo tengo miedo porque siento que está muy picante pero vamos a a ver lo que sí está súper caliente sí está súper picante sabe muy charente uy no sí sentí un sabor muy diferente y voy a decir que no sabe para nada mango y en realidad no sabe mango pero sí tiene un sabor diferente a las lentejas normales que pues que comemos acá pues normalmente nada más que obviamente esto tiene el gim el ajo las lentejas de acá son como muy suavecitas o suavecitas para el estómago porque obviamente no estoy muy acostumbrada a todas estas especies pero la verdad están ricas a mí me gusta pensé que me iba a picar demasiado pero no está rico y sinceramente no sé cómo escribir el sabor del mango porque es que no sabe a mango pero sí sabe diferente a unas lentejas normales está delicioso me encantó voy a hacer una operación operación comer con las manos pero me voy a coger el cabello para no uh me apiqué uh uh se supone que uno debe comer con las manos ¿no? pues como se come en India pero siento que ah ah solamente lo voy a intentar porque bueno no lo sé se supone que uno debe hacer como un pequeño como atollito y espicharlo un poquito y luego a la boca tengo las manos limpias obviamente obviamente no es tan grave la verdad pensé que iba a ser súper grave pero no a mí sí me gusta comer con las manos solamente que obviamente es difícil no me parece asqueroso preparada para ir a India a probar un mango dado con las manos y mucha otra comida deliciosa terminamos este video y recuerden que pueden dejarme las formas en las que comen mango abajo para yo poder recrearlas en un próximo video muchas gracias por ver espero que se hayan antojado de viajar o de comer no olviden suscribirse al canal es gratis si no toma mucho tiempo y de prender la campanita de notificaciones también los invito a suscribirse a mis otras redes sociales en la mayoría aparezco como arroba maria paulay les deseo una excelente semana y nos vemos la próxima